Otra vez, una balacera. Otra vez, más de 15 tiros contra el domicilio del taxista que había presentado una lista opositora para las elecciones del Sindicato de Peones de Taxi. Ante este nuevo ataque, que incluyó disparos que ingresaron por una ventana a una de las habitaciones, Ricardo Vidal tomó la decisión de retirar su candidatura. Quien fue tesorero del gremio, apuntó nuevamente contra el actual titular, Horacio Boix, por el ataque recibido en su casa de barrio Tablada. Salí tipo 20, 30, 20, 35, salí y bueno, a los 15 minutos me vuelve a llamar el vecino porque sintió ruido nuevamente y fueron a impacto, y se tiró tirón nuevamente a la casa. Ahora fue en la pared, dos entraron en la ventana y bueno, ya esto no va más. Si realmente voy y quería esto, que haga un paso al costado, lo hago, ya está, ya está. Se metieron con mi familia, todo, y ellos no tienen nada que ver en esto. Entonces, bueno, tiene lluvia libre, así que que se quede tranquilo de que hago un paso al costado, no va a tener lista opositora. ¿Lo decidiste en el momento, ya cuando te habían comunicado lo que pasó? Sí, sí, totalmente. Fue automático porque esto ya no pongo, no puedo exponer más a mi familia por esto. O sea, bueno, ahí tiene, que se quede más tranquilo que no tiene opositor en este momento. Y de mi parte ya está. Cumplí, creo, con los muchachos y bueno, yo no puedo seguir más adelante. Ricardo, ¿tuviste custodia en algún momento desde estos días? ¿Cómo fue ese contacto? El pedido imagino que habrás hecho para que venga algún patrullero cada tanto a tu domicilio. No, no, no. El patrullero nunca apareció, ni hubo alrededor, nada que ver. No, no, no. No existió el patrullero. A partir del momento que fui a la fiscalía y todo, no, no, no. ¿Por lo pediste cuándo? El 4, el 4 de mayo, creo que fue la segunda denuncia que hice, me parece. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que la justicia tendría que tomar otra manera el caso. Pero bueno, ya está, ya está. Acá lo importante es que él logró el objetivo que quería, no tener lista opositora, nada más.